Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues hoy, en este día de nieve en toda España, sábado a 9, a las 3 y 20 de la tarde, esta mañana hemos estado ya limpiando los papeles, aunque parezca mentira, mirad cómo los tienen, ¿eh? De esta mañana limpios, que por cierto, si me ha acabado de dar un rollo, tengo pedidos, pero no me han llegado, se han confundido con el envío, me han enviado una antigua dirección y ahora como estamos aquí cerrados, pues me temo que van a tardar. Entonces, bueno, como tenía uno de reserva, que lo he puesto esta mañana aquí, que también se han acabado, porque normalmente siempre los pongo a la par, bueno, pues iré tirando de este, sacaré papeles y los iré poniendo para ir limpiándolo, pues a menudo, como hago ahora. Esta mañana, por ejemplo, me he levantado a primera hora, he desayunado, me tomo mi café, bajo aquí, les he hecho un vistazo general como todos los días, cambio papeles, reviso comederos, fijaos qué poco pienso les pongo ahora, ya no les pongo nada, porque al estar en casa y tenerlos a mano, la verdad es que no quiero ni pensar lo que hubiese pasado si les hubiese tenido donde yo tenía el aviario, que estaba en otro pueblo diferente y no hubiese podido salir, ni acercarme tan siquiera a cambiarles el agua, entonces hubiese sido un problema. Yo ahora la verdad es que lo agradezco, he tenido mucha suerte porque a gusto cambié el aviario, creo que fue la semana pasada, entonces, pues, bueno, nos hemos librado por los pelos, sobre todo ellos, que son los que hubiesen estado mal los pobres. Yo la verdad es que aquí les veo súper bien, fijaos que tenemos ya en España afuera con el tema de la nieve y las temperaturas están bajas y aquí lo tengo súper estable, mirad, ahora mismo estamos en 51% de humedad y 19,4. Baja 17,2, no tengo ningún tipo de calefacción, ni nada, ¿eh? Aquí en este cuarto no he colocado calefacción, solamente está el purificador de aire y la extracción para que el aire se recircule, para que el aire esté limpio, porque ya sabéis que sí es uno de los inconvenientes que tiene este aviario porque no tiene ventana, entonces es un problema. ¿Que me gustaría tener ventana? Por supuesto que sí. Este aviario estaría mucho mejor con una ventana donde les entrase luz natural y aire limpio de la calle, directo. Pero bueno, no se puede tener todo, así es que yo me conformo, les veo bien, están muy sanos, les veo mucho mejor que cómo estaban, se han adaptado muy bien, porque a lo bueno, tanto ellos como nosotros nos acostumbramos rápido, entonces pues lo prefiero, la verdad. Y nada, deciros que el protocolo de cría, de preparación para la cría, yo ya le doy por concluido, ¿vale? Yo ya le doy por terminado y ahora pues vamos a mantenerlo haciendo lo que yo hacía como preparación para la cría otros años, que básicamente es tirar de calciocolina, calcicolina P, de calcicolina P y de complejo vitamínico normal de toda la vida, ¿vale? Entonces pues así lo voy a hacer para aguantar hasta ya que hagamos las parejas y nos pongamos a criar, que yo creo que será final de mes, ¿vale? Final de mes. Y sacaré algunos ejemplares seguro en cesión porque yo no puedo criar con tantos y seguramente algunos sacaré en cesión. Ya os lo diré, ¿vale? De las, por ejemplo, los amarillos mosaicos me van a ir los hembras. Tengo cuatro hembras, bueno pues dos voy a quitar, son hermanas, ¿eh? Las cuatro. Entonces voy a quedar con dos hermanas y las otras dos pues las voy a ceder. Luego de rojos, pues seguramente alguna pareja saqué también, de rojos a las blancas porque igual no puedo tener tantas. De mosaicos me quedo con todas, me quedo con todas seguro, tanto las de sobre año como las de, como las de este año. Ya las tengo muy filtradas y me quiero quedar con todas. Además siempre es bueno tener algo de reserva y eso, o sea que sí. Y poco más que contaros. La verdad es que, bueno, pues muy bien aquí, temperatura muy buena, los pájaros muy encerados. Sobre todo los rojos que suelen cantar más, están muy pesados. Pero claro, yo también lo veo normal porque, si os fijáis, hembras y machos al lado. Entonces claro, los pobres machos pues se están encerrando y todavía nos queda. Porque claro, estamos a 9 de enero, nos queda un mes para empezar a criar, más o menos. Más o menos. Entre que me llegan las jaulas, que me lleguen las jaulas pues la semana del 20 de enero más o menos calculo yo. Entre que las monto, pues sí. Nos metemos en el 10 de febrero, 14 de febrero, como todos los años, se suele criar la gran mayoría de criadores, ¿vale? El día de los enamorados se suele empezar a juntar las parejas. Eso es lo típico. Eso es lo que hacía mi abuelo también. Así es que nada, poco más que contaros, ¿vale? En cuanto a la alimentación, que se me olvidaba. Hoy a las hembras les he metido pasta de cría. Esta mañana tenía ahí todavía mucha pasta de cría. Es que tengo, yo creo que son casi 15 kilos, entonces se me va a calucar si no al final. Y he dicho, bueno, pues aprovechando así, las engordamos un poquito más para la cría y solo a las hembras les he metido pasta de cría. Aunque ellas están acostumbradas ya a pienso olor 100%, pero bueno, no pasa nada porque de vez en cuando les metamos pasta de cría. Sobre todo, fijaos cómo le dan el negrillo. ¿Veis cómo lo comen? Ahí está. ¿Qué pasa? Mira, os voy a enseñar. Aprovecho, os voy a enseñar un poco. Ah, me han llegado los leds, también. Voy a colocar los leds, pero ya los voy a poner en la jaula nueva porque ahora, mira, ahí están los rojos mosaicos machos. Aquí los cantarines. Os voy a mostrar los rojos a la blanca. La verdad es que luego lo ves y dices, joder, ¿cuán me quitó? Es complicado. Ya veremos a ver. Y aquí las hembras de rojo a la blanca que tengo bastante marfil. Tengo bastante marfil. Y voy a hacer de parejas con un ejemplar por lo menos marfil este año. Asembra de rojo mosaico. Están mejor que estaban. Ahí lo que sube año. Y bueno, un poco más. Tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Así es que nada. Ala, compañeros. Tened mucho cuidado que están las cosas como para tener mucha precaución. Ala, adiós.